¿Cómo funciona la justicia en España? Manuel, puedes abrir el micrófono. Abierto está. Muy bien. Pues a ver si te tienes la palabra y tenía alguna nota del libro que te has leído también. Sí, me lo he leído, me ha parecido muy interesante. Me ha pasado un poco con lo que a Román no iba mirando. Como yo escribí un humilde libro también hace poco sobre la justicia en el estado de partido. Digo, a ver en qué se contradice con lo que digo yo. La verdad es que me he encontrado muchas cosas en que se contradiga con lo que yo decía. Por hacer a lo mejor y también en lo que a mí me interesa, que es la cuestión de lo político. No la política, de lo político, que me parece mucho más interesante. Desde luego que ser juez, eso de tener potestad sobre la vida y haciendas con ciudadanos, pues eso marca carácter. Es evidente. Y además es una función muy noble. Pero todavía hay algo en los jueces bastante, para mí, que está por encima, que es el controlar al poder político. Es decir, hay que tener claro una cosa, que sea cual sea la tendencia ideológica de los gobiernos, una tendencia natural es a controlar al poder judicial, a controlar al judicial. Y los mecanismos que garanticen esa independencia judicial son importantísimos. Entonces, ¿qué pasa en España? Y siguiendo a mi maestro, a don Antonio García Trevijano, que tenemos unos partidos políticos que están en el Ejecutivo, que tienen un banco azul en el Legislativo y desde ese banco azul dicen, yo soy el legislador y yo nombro a los jueces, además. Entonces, el papel de la justicia institucional, más que del juez, es dificilísimo, porque no puede hacer de balance de nada, en tanto que ese poder se encuentra monolíticamente unido y en separado. Entonces, por eso, y cuando Ignacio que se ha ido, me hubiera gustado hablar justo detrás de él para decir una cosa. O sea, yo en esto soy un revolucionario, yo no soy un reformista, me considero un revolucionario. Y creo que esto hay que cambiarlo de raíz, porque si confiamos en las reformas, que el sistema, que el régimen actual que existe, vaya a garantizar la independencia judicial, estamos cayendo en un infantilismo y somos unos auténticos ilusos. El poder político no va a dar un ápice a la independencia judicial. Y no tenemos más que ver que cada una de las reformas que se están haciendo desde el año 78, ya no digo el 85, desde el 78, son todas para atar más, en corto, al poder político, al poder judicial. Esto es así, pero es por el propio mecanismo intrínseco del funcionamiento institucional que existe ahora, de la falta de separación de poderes en origen. Porque, en origen, ojo, no hablo de división, porque con Franco también había ahí unas cortes, unos procuradores en cortes, había un gobierno que gobernaba y había unos jueces que también dictaban sentencia. No, 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 yo me refiero a otra cosa, al poder, a la separación de los poderes en origen, en origen. Y mientras eso no suceda, el poder judicial no va a poder controlar al poder político, que es lo que realmente a mí me preocupa. Y que cada vuelta de tuerca, cada reforma que vaya, esto es como la película Estamuda, del que se coge la corbata con el rodillo este y que le da una vuelta y le vuelve a coger otro poco más y cuando se da cuenta ya está pegado. Pues esto es un poco lo que ocurre con las reformas judiciales. Natalia, hay cosas muy importantes que dice, por ejemplo, y que pasan en los medios de comunicación como cosas meramente técnicas, esto es cosa de abogados y de jueces y tal, como por ejemplo, la inexistencia de una auténtica policía judicial en España, que sea solo dependiente de jueces y magistrados. Pero habéis visto el caso del Faisán, por ejemplo, recientemente también ahora, pero ¿cómo va a ser si dependen orgánica y económicamente? Las unidades de policía judicial del Ministerio de Interior van a investigar a quienes les pagan y quién además los pone ahí al servicio de los jueces. ¿Dónde está esa independencia? O el tema presupuestario, por ejemplo, que también Natalia lo trata. Me parece impresionante y digo, y a lo mejor va a decir, ¡qué barbaridad! Mientras exista un Ministerio de Justicia, la justicia no puede ser independiente. Esto es así. García Trevijano propone la creación de lo que se llama un Consejo de Justicia, que esté integrado por todas las profesiones del derecho y que elija a un presidente de ese Consejo de Justicia que sí que tiene que ser juez y que por la manera presidencial elija ese Consejo de Justicia y que además sustituya al Consejo del Poder Judicial y asuma esas labores presupuestarias también y que exista una policía judicial que sea dependiente sólo de ese Consejo de Justicia, no del Ministerio de Interior. Eso yo lo entiendo que es absolutamente imprescindible. Y mientras no exista esa separación de poderes, vamos a tener lo que tenemos ahora, que también habla Natalia, la judicialización de la política. Pero, señores, si no hay separación entre lo que son los poderes del Estado y de la Nación y no existe independencia judicial, pues naturalmente que todos los partidos van a atender a sus cuitas particulares, a sus navajazos, a resolverlos en la arena judicial, porque no se puede diferenciar entre lo que es una responsabilidad política y una responsabilidad penal, por ejemplo. Mientras no exista esa separación, es imposible que no ocurra la judicialización de la política. Cosas importantísimas que también dice Natalia, yo coincido, es el tema de la ejecución penal, por ejemplo. Pero si es que, y dice una cosa muy interesante, si es que los juzgados de vigilancia penitenciaria se han convertido en juzgados con los contencioso administrativos. Pero como el juez de vigilancia penitenciaria tiene una potestad revisoria de lo que ahí está pasando. Mientras no resida en sede judicial todo eso, el tratamiento, la progresión en grado, pues vamos a estar exactamente los mismos, porque si la manera de cumplir la pena va a depender de lo que diga una administración, 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 poder ejecutivo, ¿dónde queda la justicia? ¿Dónde queda la justicia, no? Todas las reformas van a ir en ese sentido, a peor. Hablábamos antes, la huelga, lo que ha pasado, el derecho a la jueza, pero ¿cómo no van a tener derecho a la huelga a los jueces? Pero si no se les prohíbe en ningún lado, o es que vamos al revés, a lo que no está expresamente permitido, está prohibido. Eso es otro lazo más de dependencia. Las comunidades autónomas, pues nada, es ponerle otro elabón más. Venga, otra atadura presupuestaria, por si fuera poco, ¿no? Con lo del Ministerio de Justicia, ¿no? Esto es básicamente yo lo que he visto aquí. Por eso ninguno de los principales partidos quiere cambiarlo, pero si es que, como también dice Natalia, es muy jugoso el pastel, pero ¿cómo van a renunciar a eso? El tema que también decía Juango, el tema de la instrucción, pues naturalmente, pero esto no es una cuestión de eficiencia, es que si le damos la instrucción penal a una institución que dice defender, y que yo no lo dudo, el interés público y el derecho, pero que se encuentra basado en los principios de jerarquía y subordinación, y pues, ¿de quién depende la fiscalía, no? Que preguntaba aquel, pues yo lo veo bastante claro. ¿Qué va a ocurrir? Que le vas a dar la oportunidad de ver hasta dónde llega la instrucción penal al propio poder político, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo importante de todo. Que lo que se está haciendo ahora mismo y toda reforma es para hacer una apariencia de imparcialidad, pero no para la imparcialidad, que es lo realmente importante, ¿no? Todo es, vamos a parecer que somos independientes, pero no, 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 no. Todo lo que se hace legislativamente es para atar más al poder judicial como poder. Que, por cierto, en el artículo 117 y siguiente de la Constitución, ahí se habla de la independencia de quién, en plural, jueces que son inamovibles, independientes, todo en plural. O sea, está reconociendo las virtudes del juez, ojo. Pero no la independencia del poder judicial de manera institucional, que eso no existe en la Constitución española. Crea un órgano ahí, que es el Consejo General del Poder Judicial, que ya sabemos todos cómo está controlado y cómo se nombra sus cargos, ¿no? Entonces esto es a mí lo que realmente me preocupa y lo que realmente, en cuanto a los jueces, yo creo que el apoyo de la sociedad civil y el reconocimiento, desde luego a la hora de administrar justicia entre los particulares, ahí está y es incuestionable. Pero a mí lo que me preocupa realmente es la independencia institucional de la justicia y esa función más importante de los jueces, que es controlar al poder. Que yo creo que eso es la función jurisdiccional más importante, más todavía que administrar justicia entre los ciudadanos. Hay que corregir todos esos errores y sobre todo la importancia de la cultura judicial en los ciudadanos. ¿Alguien quería poner? ¿Sí, Pedro? Sí, esto de la cultura judicial en los ciudadanos. Es que yo, vamos, lo de los planes de estudios, de verdad que cada vez es más sorprendente. A ver si se enseña de todo, pero es que un chaval de 12 o 13 años, o sea, yo creo que saber lo que es el matrimonio, las obligaciones que conlleva, saber que cuando va a comprar una barra de pan se está haciendo un contrato de compra-venta, cuando se sube a un autobús, ¿qué es lo que está haciendo? Pues es que de eso nada. O sea, yo de eso nada. Es que no os olvidéis que al final la justicia, bueno, ya decía Montesquí que el judicial no es un poder, o si es un poder, es un poder presque nul, casi nulo. Los poderes de los paramontesquí son los poderes políticos, el legislativo y el ejecutivo. Pero a estos, como decía antes, es que no les interesa demasiado todo esto. Entonces, si estás en la inopia, si no sabes cuando vas a firmar una hipoteca, qué es lo que vas a firmar, y luego los juzgados se tienen que meter a decir si es que aquello estaba claro o no estaba claro, pues muy mal vamos. Yo creo que los planes de estudio serían elemental que hubiera una asignatura y una aproximación, por lo menos, al derecho. O sea, hay que decir, porque es algo tan esencial en la vida de cada uno que yo, el Estado, en realidad, si para algo está en esto, es más que para educar, que eso uno tiene que ser educado en casa, para instruir la instrucción pública. Como ahora les cambian los nombres a los ministerios, ahora el ministerio de instrucción pública debe quedar fatal, que se llamara así. Pero esa instrucción pública es absolutamente necesaria. Y si eso no es así, pues claro, luego se supone que todos tenemos que conocer las leyes que nos rigen, y no solo eso, y cómo se producen esas mismas leyes, que a lo mejor, si supiéramos también cómo se producen esas mismas leyes, a lo mejor alguno, pues también salía por algún registro que inesperado, como cuando uno piensa que meter una lista de un partido, pues está eligiendo al presidente del gobierno y está en unas elecciones legislativas de las que a su vez sale el ejecutivo y estas cosas, pero a lo mejor alguno se llevaba alguna sorpresa con eso y eso tampoco conviene demasiado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!